Magnético Sexto al cine, bienvenidos a otro video de Cine Magnetic MX Vista diferente y es que hoy tenemos una video reacción, así es, video reacción al trailer de Thor Love and Thunder Ya salió el primer avance, el primer trailer, así que vamos a estar aquí reaccionando junto con ustedes Como siempre le vamos a hacer un pequeño análisis al trailer para ver si logramos notar algo fuera de lo común Digámoslo así, podemos analizarlo y empezar a sacar teorías de por donde va a ir más o menos la película En fin, sin analizar mucho esto, vamos a ver el trailer de Thor Love and Thunder Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles que este video normalmente lo iba a hacer Chris Bueno, normalmente los hace Chris, pero esta vez no pudo, está pasando por ahí por unas circunstancias de emergencia que tuvo que atender Entonces pues aquí lo hacemos nosotros, espero que les gusten mis reacciones tanto como las de él Y bueno, pues te mandamos aquí un fuerte abrazo Chris, si hay alguien de la comunidad o del canal que esté viendo este video Que quiera dejarle un mensaje, pues déjenlo en la caja de comentarios, obviamente Entonces, pues echarle muchas ganas Chris y aquí seguimos al pie de la letra Y si necesitas algo, no desempedirlo, ¿vale? Vamos a, ahora sí con el trailer, ya lo tengo puesto, ya nada más hay que hacerlo un poquito grande Y vamos a empezar, el trailer empieza ahora Ah, las etapas de Thor Ahora son humildes herramientas de paz O sea, dejó, dejó el manto prácticamente Necesito descubrir Quién soy en realidad Los gums Oye, qué buen trabajo de música Aquí vemos cómo se hace ejercicio para bajar de peso Quiero escoger mi propio camino Ah, mira, los guardianes Toma de nuevo la Stormbreaker Esto parece nueva Asgard Oh, se ve muy padre Momento, ¿quién es ella? No todos los dioses Ah, mira, abriendo el Fire Frost La armadura nueva me gusta mucho, eh, me gusta mucho Si te sientes perdido Solo mira a los ojos de las personas a las que amas Está genial la roga ¿Qué? Te estoy escuchando Flor Amor y Trenor, ¿lo va a fantasma? Uh, eso es lo que yo quería ver Wow, no, se ve genial, se ve genial 7 de julio solo en ciencias Lo último, lo último, lo último me atrapó Lo último me encantó Vamos a verlo una vez más Y regreso con ustedes para ver Qué más noté aparte de lo último del tráiler Y bueno, después de verlo La verdad el tráiler está muy bueno Hay que aclarar, es un DC tráiler No es un tráiler tal cual Es un DC tráiler, pues dura un minuto 28 No dura, pues lo que normalmente un tráiler Como dos o tres minutos Pero está muy bien hecho La traslación primera de cómo ver a Thor Cómo se transforma en lo que oye En el dios del trueno Está bien hecho La armadura nueva me encanta Esta armadura con tintes azul y color oro Me gusta Vemos que de alguna forma Thor Deja el manto de Thor Del príncipe del trueno Deja de pelear De hecho lo dice tal cual Mis días de superhéroe terminaron Haciendo alusión a que Pues lo afectó aún así La batalla de Endgame Perder a Stark Perder a Rogers Al Capitán América Y eso me gusta O sea Eso es lo que más me gustó Mucha gente no le gustó Hawkeye Por la idea que tenía De ser una serie más de relleno Que otra cosa Pero la serie tenía un punto principal El presentarnos al sucesor De Hawkeye Lo mismo creo que tenemos aquí Con Thor Love and Thunder Lo mismo hicieron con O van a ser mejor dicho Con She-Hulk Lo mismo están haciendo con Yelena En Black Widow Nos están presentando A los nuevos Vengadores A los sucesores Y creo que eso está bastante bien Para poder tener más películas Necesitamos tener nuevos Vengadores Y estos son los nuevos Vengadores Aunque pienso que Thor 4 Es más un pretexto Para Presentarnos a A Natalie Portman Como la nueva Thor Vemos que Que empuña El Mjolnir Pero es el Mjolnir Reconstruido O sea Lo vi Lo vi varias veces Y lo vi en cámara lenta Y es el Mjolnir Que parece que Ha sido vuelto a pegar Recordemos que lo destruyó Hela En Thor Ragnarok Pero vemos aquí Que lo construye Este Lo reconstruye O algo así No sé Necesito respuestas Pero sin embargo Pensé que podría haber sido No sé El Mjolnir Que trajo A Thor Del pasado No sé Pero no Nos damos cuenta De que está como reconstruido Este Mjolnir Después por alguna razón Sale Thor del retiro Lo vemos que Se pone en forma Que vuelve a usar el martillo Que vuelve a usar su armadura Vemos un poquito a Valkyria Muy poco Amemos a Kronk Pero bueno A esta película la tengo esperanzas Ya mero viene Estrena en julio Primero vamos a darle prioridad A Doctor Strange Multiverse of Madness Pero bueno También También se antoja ya Thor ¿No? Y bueno Pues yo creo que ¿Qué le deparará al personaje? Más que nada De James Foster ¿No? Más que nada James Foster Thor Odinson Ya pasa a otro contexto En esta película Va a ser su cierre Se le retira Del papel de Thor Chris Hengor Y le deja el manto A Natalie Portman Para ver Cómo se desarrollan Estos nuevos Vengadores Lo más probable Es que sean liderados Por Capitana Marvel A mucha gente No le gusta esta idea Pero es lo más probable Bueno El futuro del universo Marvel Es muy vasto Todavía nos falta ver Muchas cosas Pues Gracias por acompañarme En este video Espero te haya gustado Mi reacción Estuvo muy padre el trailer Y espero que a ti Te haya gustado igual Mi nombre es La Reina Viva en Centaneam En el cine Un fuerte abrazo De nuevo a Chris Nos vemos en el siguiente Video de Cinematica MX Cuídense mucho Mi gente bonita Bye